Gracias. Pots seure, si vols? Laura, primer et necessitaria que t'identifiquessis. Has portat el DNI o... No el tinc aquí. Doncs, així no, el tinc fora. Puc anar? Sí, el té la meva companya. Sí, prefereixo que vagis un moment a buscar-ho perquè si no no puc fer entrevista. Gràcies. Moltes gràcies. Perfecte. Laura, saps per què he estat aquí? Saps per què t'hem citat? Sembla per... Bueno, perquè em van acusar que vaig aprovar-me cap al meu company i bueno, m'imagino que és per això. Bueno, per acusar va venir una sentència ferma on estava, bueno, hi havia uns fets, dels quals va sortir, bueno, condemnada. I va estar pel trencament de l'ordre d'allunyament. Sí, sí, però amb el mal tracte em van dir que no, que no, que en fa un dia li ha quedat fora. Sí, en això tens raó, estàs absolta del delicte inicial, el que passa que tens un trencament de l'ordre d'allunyament respecte de la teva parella o exparella. Actualment sou parella o ja no esteu...? Bueno, esteu allà, no? Mira, si et sembla farem el següent. Si t'has citat aquí avui per mantenir una entrevista inicial, per tal que podem veure com pots anar a inici a la condemna que tens imposat. Aleshores, anem a fer el genograma, Laura. M'has dit, vius amb els pares, no? Sí. I amb tots dos, tant el pare com la mare? Sí, sí, sí. Continuen estant junts i tenen... Tens germans? Tinc un germà més petit. Un germà més petit, d'acord. Quina edat, eh? 18. 18 anys. I tu, encara que en tenies 28, no? 18 anys. Trobar-te una entitat en la que puguem adequar la teva disponibilitat i les teves habilitats amb les tasques d'una entitat. Llavors, necessitaria saber quina disponibilitat tens per complement dels treballs. És a dir, tens algun hàbit o rutina o algun... Llavad? Hola? Buenos días, soy Paqui. Adelante. Pase por aquí. Ser de ser? Bueno Llavad, yo soy Paqui y seré la persona que haga el seguimiento de la pena que te han impuesto. ¿Sabes por qué te hemos citado? No. No. Te hemos citado porque tienes impuesto a una condena de trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Por qué? Una pena de trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Eso por qué? Bueno, pues porque hace algún tiempo cometiste un delito de robo. Ahora revisaremos la sentencia. ¿Vale? Entonces te impusieron una condena de prisión y esta condena te han sustituido por trabajos en beneficio de la comunidad. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, eh. Yo no me acuerdo de esto, eh. No te preocupes, ahora revisaremos la sentencia y te explicaré un poco y ya seguro que haces memoria. ¿Vale? Hoy básicamente lo que haremos será un poco recoger tus datos y te explicaré en qué consiste el tema de los trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Cuánto rato tenemos que estar aquí? ¿Para qué es esto? Solo un rato. ¿Para qué es esto? Para recoger tus datos y explicarte cómo funciona el cumplimiento de la pena. ¿Tienes prisa? No, pero yo no sé por qué estoy aquí. No entiendo. Bueno, ahora hay otra área de entender, no te preocupes. Bueno, bueno. Hola, buenos días. ¿Y señor Antonio? Sí, está muy bien. Hola. Pase. Pase, siente, siente, siente. Buenos días, señor Antonio. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Estamos aquí. ¿Han citado? ¿Para qué ha tenido que venir aquí? Sí. ¿Sabe usted por qué la han citado? Pues no sé. Si me lo explico a usted. No sé por qué... Usted sabrá, ¿por qué no ha citado? Yo venía, pues me he recibido una carta y yo venía. Luego la gente quiere trabajar, no puede, pues bueno. Quiero decir, el señor Antonio y sus hijos. Tiene usted tres hijos, me ha dicho, ¿no? Tengo tres hijos. ¿Tienes? Dieciséis, ya. Gracias. ¿Asiento? Sí, sí, puede ser. Bueno, Mariano, ahora el motivo de la entrevista un poquito es explicarte en qué consiste esto, para plantearte también el por qué te he citado y, bueno, por qué estás aquí, ¿vale? ¿No tienes ni idea del por qué has venido, por qué te hemos citado? No, no. Estoy bastante nerviosa. ¿Sabes por qué te he citado, por qué te hemos citado? Pues no. Bueno. Bueno, yo soy Sandra Benito, soy delegada de ejecución de medidas, del servicio de medidas penales alternativas. El motivo de la entrevista es porque tienes que cumplir con una pena, con una obligación judicial, de trabajo se beneficia a la comunidad. No te acuerdas de nada. Bueno, yo no. No sé quién lo ha puesto. Esto es por un delito que cometiste. Ahora miraremos los hechos, te recordaré lo que pasó y la condena que se te puso. A mí me dijo el abogado que a lo mejor tendría que hacer un bolsillo o algo así, pero que igual no se hacía. Bueno, pues ahora yo te explicaré un poquito en qué consiste esto, ¿vale? El servicio, lo que haremos nosotros, cuál será mi papel y el bloqueo y lo que yo te podré ayudar. Empezaremos un poquito, que tú me digas cómo te llamas, dónde vives, un poquito cuál es tu situación actual. Yo estoy viviendo ahora en Moncada, pero cuando me echaron del piso, pues no tuve que ir a Moncada, como hay la orden de alejamiento también. Ahí estoy. ¿Ves que sí que sabes un poquito de qué va? Al principio decías no sé de qué va esto. Bueno, ahora empiezo a recordar un poco, sí. Vale. Bueno, pues actualmente trabajas... Estoy en el paro desde hace ya un montón de años. Estoy cobrando nada, hago alguna chapucilla, me sale de la construcción, de lo mío, alguna cosa mecánica, algún amigo, cambio el aceite, los frenos y ya está, pero poca cosa. Bueno, no dices que no cobras ningún tipo de prestación, relación con la familia, ¿tienes algún tipo de relación? El hermano, lo único que me he hecho una mano es decir cuándo y ya está, le pido déjame 50 euros, déjame 20 para pasarme y poca cosa. Bueno, ¿vives en Sardañola? No, no, en Moncada. Ah, vives en Moncada. Vale. Yo te explicaré un poquito ahora, nosotros, porque es muy importante a partir de ahora que el contacto conmigo, teléfono, dirección, sea correcto para yo ponerme en contacto contigo, porque te explicaré ahora lo que haremos. Tú tienes que cumplir con una pena de trabajo se beneficia a la comunidad, ¿sí? Nos he hecho, ¿me explicas un poquito qué pasó? Adelante, pase, por favor. Siéntese, por favor. Bueno, vamos. Antonio, soy David Ginés, delegado de medidas penales alternativas. Yo, Antonio. Muy bien, Antonio. Nosotros llamamos todo lo que es el control y seguimiento de las medidas penales alternativas. Significa que todo lo que el juez ordena en relación al cumplimiento de penales alternativas libres en prisión, esto lo llamamos nosotros. Hacemos el control y el seguimiento y el soporte. En su caso lo he citado porque el juzgado penal 15 de Barcelona, según la ejecutoria 233 del 2014, le impuso una obligación de participar en un programa de seguridad vial por unos hechos sucedidos. Me han mareado ya. Sí, es que... ¿Usted intuía porque se había citado, se había más o menos... Todo esto. Por un día que soplé y que me di un positivo por cuatro cervezas y me han mareado, esto, esto, esto... Señor Antonio, el tema está en que usted ha sido sentenciado, ¿eh? Que es todo falso eso, que eso no... No lo creo yo. Y tiene que realizar un programa formativo de seguridad vial, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Un curso, un programa formativo de seguridad vial. Pues a mí esto no me lo ha pagado. Me dijo, firma allí, que eso no irá a la cárcel, y yo firmé y a mí de programa ese... Eso no me dijo nada. Bueno, pues yo tengo la sentencia firme, ¿eh? Si quiere, le voy a dar una fotocopia, ¿eh? Y ya especifica claramente los hechos sucedidos el 6 de julio del 2013. A ver... Usted puede... Déjame ver esto. Déjame ver esto. Déjame ver esto. Déjame ver esto. Ahí lo que no estoy. Esto yo no tengo nada, ¿eh? Esto... Esto yo no tengo nada. ¿Cómo que lo tiene? Que no. Esto no... Pues no se preocupe, que ahora le voy a dar una fotocopia. Eso no. ¿Qué hablaré yo? Pero eso no. Eso fue una cosa... Me dijeron un sopla y un positivo, cuatro cervezas, una multa, lo que quieras. Pero... Pero me dijeron firma aquí, que no irá a la cárcel. No es una pena de cárcel. Yo no he matado a nadie. No he hecho nada, ¿eh? Y... Y ahora me vienen con esto, no. Siéntese. Siéntese. Buenos días, Juan. Buenos días. Soy Sandra Benito. Soy delegada del Servicio de Medidas Penales Alternativas. El Servicio se encarga de informar a los juzgados del cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio a la comunidad, como es su caso. Pero los trabajos... Tienen que hacer trabajos. Tienen que hacer trabajos en beneficio a la comunidad. Ahora le explicaré. Primero, lo que vamos a hacer si me facilita su DNI es verificar los datos que constan en el expediente. Pero si el abogado me dijo que seguramente no tendría que hacer y que no, ni siquiera me llamaría. Bueno, el abogado le puede haber dicho, pero usted fue condenado por un delito de amenazas y tiene una condena que cumplir y el servicio... Eso es muy relativo. La amenaza lo pondré ahí, pero... Verificamos primero los datos y después hablamos del delito, de lo que tiene que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Vale, Juan. El DNI es correcto. ¿La dirección que consta en el expediente? Avenida Lesers 4 de Sardañona, ¿es correcta? No, no, ahora estoy viviendo con mi padre. ¿Pero vive en Sardañona también? Sí, sí. ¿Y cuál es la dirección? Calle San Francer, 5. Es muy importante, Juan, que a lo largo del cumplimiento de la pena cualquier cambio de domicilio, de situación, que me lo comunique. Porque tendrá que estar localizado... No se puede estar ahora con mi padre, ya no voy a cambiar. Si tal como estoy, ¿dónde voy a ir? No tiene dónde ir. No trabaja ahora, no cobra ningún tipo de prestación. Se acaba el paro en el que viene y... Claro, estoy viendo con mi padre porque si no... Es que tenía que irse, la verdad. Bueno, no se preocupe, tranquilícese. Estamos aquí para poder informarle en qué consiste el cumplimiento de la pena. Si tiene alguna duda, me lo pregunta. Yo intentaré resolverla al máximo y que se vaya tranquilo. Tiene que cumplir, como le decía, con unos trabajos en beneficio a la comunidad. Tiene que cumplir con 60 jornadas de 4 horas cada jornada. Serían 240 horas. En función de su disponibilidad, ¿trabaja ahora, Juan? Ahora estoy haciendo algunas tainillas de... ¿Sin contrato? Sí, tal. Algunos pisos, alguna cosa de mecánica también me llaman para hacer algo, pero... Cosas sueltas. No tiene un horario fijo. No. Será importante, Juan, que cuando usted empiece a cumplir la pena, sí que pactemos unas horas para que no impumpla con el acuerdo que lleguemos. Pero si me sale algún trabajo mientras hago lo otro... Si ya hemos pactado los días, no podrá dejar de cumplir con la pena. No hay ningún ingreso que tengo. Si no puedo dejarlo... Ahora le explicaré... Ahora le explicaré cómo lo haremos y usted también se tendrá que adaptar a una vez haya iniciado el plan de trabajo. Vale. Pues no me faltará eso. Si ella me dijo que no, no tendría que hacerlo. Relación con la víctima entiendo que no tiene. Tiene una orden de alejamiento... No, yo no veo para nada. Yo le... Los niños los dejo, pican y se van para arriba. Pero usted acerca a los niños hasta el domicilio de la víctima. Me dijeron que no podía verla, pero yo se los dejo ahí, pican y suben. Pero no puede verla, pero tampoco se puede acercarse a ella ni comunicarse con ella. Le está incumpliendo con esta orden de alejamiento. Pues si no tengo a nadie para llevárselo. Pues tendrá que buscarse a otra persona que pueda acercar a los niños y que no sea usted. Porque yo me veo obligada a informar al juzgado de esta situación. Yo no le puedo asegurar que no tenga ninguna consecuencia de esto. Yo informaré... Me dijeron que no podía verla. Usted no es consciente, ¿no? No sabía que no podía llevárselo hasta allí. Bueno, ahora ya lo sabe. Informaré de esto, que no vuelva a pasar. Y buscar... Tienen que buscar... ¿Tengo que estar juzgado de eso? Yo tengo que informar. Las consecuencias no se las puedo decir. Pero lo que sí que a partir de ahora... Yo no sabía que yo no era consciente de eso, por favor. Pero ahora ya lo sabe, tienen que buscar una persona que pueda hacer la entrega de los niños en el día que le corresponda. Como le decía Juan, los trabajos en beneficio a la comunidad consisten en estar durante 240 horas en una entidad que le buscaremos, que tendrá que hacer unas tareas de mantenimiento, tareas administrativas en función de sus conocimientos, de sus habilidades. Pero busquen algo que sepa hacer, no me ponga ahí conmigo. ¿En qué ha trabajado? ¿Cuán? En construcción y de mecánico. ¿Y estudios? El graduado y el GP1, mecánico. ¿Tareas administrativas básicas también podría hacer? No. ¿No? Fierro de mantenimiento. Bueno, pues buscaríamos un sitio donde usted pueda hacer tareas de mantenimiento para que usted también esté, pues, mucho más tranquilo. ¿Qué haremos? Nos firmaremos un documento de compromiso que nos comprometeremos a hacer unas tareas en unos días determinados. Me tendrá que facilitar, me ha traído el número de afiliación a la Seguridad Social. Que me pidió, ¿no? Porque durante estos días que usted cumpla con la pena estará dado de alta a la Seguridad Social. No cotizará. Es un régimen especial para personas que tienen que cumplir con este tipo de penas. ¿Esto no lo tiene que cumplir? Sí, Juan. Esta es la citación. Se la puede guardar. Guárdela con más documentación que le iré dando a lo largo del cumplimiento. La fotocopia del DNI. Muy bien. Y el número de afiliación. Esto yo lo guardo en el expediente, ¿vale? Que lo utilizaré cuando ya iniciemos el cumplimiento. Se firmará el documento de compromiso con unos días o unas actividades. Este documento de compromiso se entregará a un juzgado quién autorizará y quién dará el visto bueno para el cumplimiento de la pena. A lo largo del cumplimiento haremos entrevistas de seguimiento. Yo me pondré en contacto con la entidad y usted también nos veremos para poder explicar cómo va transcurriendo la luna. ¿Es como enfermo de omisar una gestión o algo? Bueno, si se pone enfermo es una cosa, si le sale una cuestión. Usted siempre que, si el día que tiene que ir no puede ir, tiene que avisar a la entidad y avisarme a mí. Sería una falta justificada. Yo ahora le daré mi número de teléfono, le daré también una próxima visita, donde nos veremos en el caso de que no haya empezado a cumplir con la pena. Solamente puede faltar al día del trabajo en el caso de que se ponga enfermo o de que me entregue algún contrato de trabajo que coincida en días con el cumplimiento de la pena. Si no es así, Juan, sería un motivo de incumplimiento. No sería un trato de trabajo. Puede ser, pero si fuese así me debería informar y yo lo que haría será informar al juzgado y buscar una alternativa para que usted pueda seguir cumpliendo y además trabajando. Ese es el objetivo de las medidas penales alternativas, los trabajos en beneficio de la comunidad. En el caso de que usted no cumpla, yo tendré que informar al juzgado y el juez podría considerar que ha quebrantado la condena. Sería un nuevo delito. Lo que estamos aquí es por un delito de amenazas, ¿sí?, a su expareja. No, ya le he dicho que es una amenaza. Es muy relativo, ¿eh? La relación no iba bien. Bueno, pues, quedarme en el paro y ella, pues, me decía que no buscaba trabajo y que estaba en casa el día. Una cosa de beber también. ¿Consume? ¿Consume alcohol de manera habitual? Una fuerza. Cada día. Sí. Bueno. Con respecto también al cumplimiento de la pena, decirle que la obligación suya es asistir, pero tiene que asistir en perfectas condiciones, tiene que tener una actitud correcta y, por supuesto, hacer lo que le digan, ser puntual, como si fuese un trabajo. Juan, no sé si tiene alguna duda hasta aquí. No, no. Es decir que no. Es buscar alguien para que lleve los niños y... Y, nada. Es algún trabajo por decir que... Bueno, pues, el servicio lo que haré, yo, en este caso, lo que haré a partir de ahora será buscar una entidad ya concreta donde usted pueda cumplir y ponerme en contacto con usted por teléfono. Por eso la importancia de cualquier cambio que me lo comunique. Ponerme en contacto por teléfono con usted y quedar ya en la entidad para firmar este documento de compromiso que le comentaba anteriormente. Ahora le voy a facilitar... Está muy lejos de casa porque no tengo coche ni tengo... No, intentaré que sea lo más cercano a su población donde vive, en Sardañola, y si puede ser en la misma población. Yo le llamaré por teléfono. Colaboramos con policías locales, ayuntamientos, residencias... Intentaré que dentro de Sardañola buscar un sitio... La policía mejor que no, por favor. La policía mejor que no. Bueno, yo ya será una cosa que en función no solamente es... Tengo que mirar también su disponibilidad, la disponibilidad de la entidad. Le facilito ahora, Juan, el documento de protección de datos. Aquí se le informa de que los datos que tenemos y de lo que hemos estado hablando solamente lo utilizaremos para el cumplimiento de la pena. Conforme yo le doy esta información y este documento, usted me tiene que firmar aquí. Esto es solamente información que yo le doy, y es para tenerlo en el expediente. Es para que usted sepa que nosotros solamente utilizaremos esto para el cumplimiento de la pena, que no se la daremos a terceras personas. Si firma aquí, conforme yo le he dado este papel. Aquí pone el mismo texto, es el que pone aquí, y usted esto es conforme yo le he entregado este papel. ¿Aquí? Ahí, ahí. Persona interesada. Yo esto también lo guardo, ¿eh? Juan, en el expediente, esto se lo queda a usted con la citación que ya le he dado antes. ¿Y vale mal a usted? Para llamarme a mí. Juan, mire, esta es la tarjeta. Aquí pone mi nombre, mi teléfono. Estoy aquí ubicada en los cuadros de Sardañola. Y como le decía antes, yo buscaré un sitio donde poder cumplir. En el caso de que en un mes yo no me haya puesto en contacto telefónico con usted, el 4 de septiembre a las 10 de la mañana nos volvemos a ver. Aquí mismo. Pregunta por mí y nos volveremos a ver. Muy bien. ¿Vale, Juan? ¿Su DNI? Sí. Se lo devuelvo. Pues como le he dicho, es muy importante que cualquier cambio me lo comunique de teléfono, de dirección, de situación laboral, me lo comunique. Sí, sí. ¿Sí? En el momento que encuentre la entidad me pondré en contacto con usted y si no, nos volvemos a ver el día 4 de septiembre. ¿Está más tranquilo, Juan? Bueno. Un poco. Pues por mi parte, ya que ha finalizado la entrevista, me pongo en contacto por teléfono con usted y si no, nos vemos el próximo día. ¡Acompañe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!